Occidente se echó la soga al cuello al imponer las sanciones a los hidrocarburos siberianos sin tener sustitutos de estos. Biden y la Unión Europea presionan a la OPEP Plus para que aumente la producción de barriles de crudo que suplan las demandas del petróleo siberiano. La OPEP Plus se desvincula del precio actual del crudo, señalando que este mismo responde actualmente a las propias decisiones políticas de Occidente. Los fracasos de Joe Biden en el terreno diplomático con Arabia Saudita han empujado al país árabe a mantenerse neutro en las votaciones del organismo petrolero y deja que el presidente moscovita, en una jugada astuta, cierra toda posibilidad de ayuda a Occidente y opta por mantener el suministro del crudo lo más ajustado posible. Además, el hecho de que una gran parte de los suministros de petróleo sauditas se dirijan a China y a la India complica aún más la situación de Occidente. De manera unilateral, Boris Johnson no consiguió que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se comprometieran a aumentar su producción de petróleo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Voz de la Patria Grande Al parecer, la administración de Biden y la Unión Europea no predijeron de manera efectiva las consecuencias que tendrían con la interrupción brusca y la imposición de medidas al suministro de hidrocarburos procedentes de Siberia, creyendo que los productores árabes le sacarían las castañas del fuego, supliendo la demanda del petróleo siberiano. Con lo que no contaba el bloque occidental, es que Biden no pasa por su mejor momento con lo que era considerado su aliado estratégico, Arabia Saudita. Los inconvenientes diplomáticos de la Casa Blanca con el príncipe heredero Mohammed bin Salman han hecho que una gran parte de los suministros de petróleo sauditas se dirijan a China y la India. Ante este panorama, Washington y la Unión Europea apuntan y presionan a que la operación OPEP se comprometa a conceder un aumento de la producción petrolera, pero los principales países exportadores no se salen de los últimos acuerdos tomados por los países productores. La postura de la OPEP ha generado fuertes críticas por parte del bloque occidental al no acceder a estas pretensiones. Asimismo, desde Occidente, se argumenta que la OPEP Plus debe garantizar la estabilidad y equilibrio del mercado petrolero. En ese sentido, representantes de la Unión Europea sostuvieron conversaciones en Viena con representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Desde la Comisión Europea se pidió a la OPEP que aumenten la producción para hacer frente al fuerte aumento de los precios del crudo, originados por la crisis en el este europeo, como se ha venido indicando. Según indica un reporte del diario británico The Daily Telegraph, la falta de cooperación de la OPEP Plus con Occidente se debería también en parte a que Siberia tiene actualmente una voz en la mesa de la OPEP Plus, donde el presidente moscovita quiere mantener el suministro lo más ajustado posible, según las fuentes. Los moscovitas están contentos con los precios a este nivel, asegura Carol Knuckle, directora ejecutiva de Crystal Energy, a la vez añade diciendo, no tienen nada que ganar al verlos bajar más. Por su parte, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, dijo que la alianza OPEP Plus no se mete en política en este caso y actúa en función de las necesidades del mercado. Por lo que también se adhiere a lo decidido en el seno de la OPEP Plus sin ceder a imposiciones políticas. Arabia Saudí y Emiratos ya lanzaron un mensaje a Estados Unidos hace unas semanas sobre que no cederían a las indicaciones realizadas por Joe Biden respecto a la petición de aumento de la producción petrolera para hacer frente a la subida de precios del crudo derivada de la crisis en el este de Europa. Al igual que Biden, Boris Johnson no consiguió que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se comprometieran a aumentar su producción de petróleo. El primer ministro británico visitó a ambos estados árabes en un intento, sin éxito, de convencer a sus líderes de que aumenten la producción y los suministros, a fin de compensar la pérdida del petróleo siberiano. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tienen capacidad de sobra, pero se niegan a aumentar la producción. Dice Kate Dorian, a la vez que enfatiza, no quieren que Occidente les dicte lo que deben hacer. Mientras, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, asegura que las sanciones actuales y futuras contra Siberia pueden crear uno de los peores impactos en el suministro de petróleo de la historia. Barquindo, quien desvincula a la OPEP de los cambios actuales en los precios del sector petrolero y de las otras cuestiones políticas, añadiendo que será imposible reemplazar las posibles pérdidas en el suministro de petróleo moscovita. La OPEP quiere desvincular de este asunto a Siberia ante el conflicto actual en Europa y la entidad se rige únicamente por sus intereses mercantiles a la hora de fijar la producción petrolera y parece ser que esta no va a ser aumentada a pesar de las presiones de Occidente. Según el reporte del medio británico, sostiene que no hay prácticamente ninguna posibilidad de que la OPEP haga más para ayudar a Occidente a contrarrestar a Siberia, indicó el medio citando a Fuentes. En cambio, se mantiene al margen, esperando a ver dónde caen las fichas, agregó. El medio británico señala a Washington como el responsable de la crisis del precio del petróleo, asegurando que cualesquiera que sean las exigencias del país euroasiático en la OPEP, quizá no hubiera importado tanto de no ser por el fuerte deterioro de las relaciones de Washington con la familia real saudita desde que Joe Biden asumió la presidencia. Ambos países árabes consideran que Estados Unidos ha dejado de lado a Oriente Medio para concentrarse más en el Indo-Pacífico, con el objetivo de enfrentar el gran auge económico y político de China, su gran rival en la actualidad. Para paliar la situación, se espera que Washington intente aliviar la situación con una gran liberación de reservas estratégicas de petróleo, que según medios estadounidenses podría ser de hasta 180 millones de barriles. En reacción a esta expectativa, los petroprecios abrieron la jornada de hoy con fuertes retrocesos en torno al 5%, que dejaba al barril del crudo Brent en 108 dólares y a 102.10 dólares el petróleo intermedio de Texas. La Agencia Internacional de Energía, organismo de control de la energía en Occidente, acordó en abril, liberar volúmenes récord de reservas de crudo para ayudar a enfriar los precios y compensar las interrupciones de suministro de Siberia. Asimismo, la Agencia Internacional de la Energía ha descrito como decepcionante la actitud de la Organización de Países Productores de Petróleo y ha pedido a la OPEP Plus de situarse en el lado bueno. Por su parte, la OPEP Plus considera que el alza de los precios del petróleo se trata de un problema creado por Occidente y no de una cuestión fundamental de suministro a la que deba responder, afirmó Calum MacPherson de Investec. Hay que recalcar que Venezuela, Irán y Libia están exentos del compromiso de limitar sus extracciones debido a los problemas que afrontan sus industrias petrolíferas por diversas causas como conflictos internos y sanciones de Washington. El panorama se torna muy sombrio para Occidente, que al parecer están siendo empujados a abogar por una salida negociada con el presidente moscovita. La OPEP Plus ha dejado de manifiesto que los poderes hegemónicos ya no son tan fuertes como antes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande